La venta online es la asignatura pendiente de las farmacias aragonesas. Esta fue una de las conclusiones obtenidas en la primera sesión del ciclo Farmacias en Internet, una iniciativa del Club Cámara y la Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Zaragoza, cuyo objetivo era acercar al sector las posibilidades que ofrece Internet y el comercio electrónico. Alrededor de 60 farmacéuticos asistieron a esta primera sesión, en la que se destacó que 12 farmacias aragonesas ya venden a través de Internet, siendo 5 de ellas zaragozanas. A nivel nacional, son 500 farmacias las que ofrecen servicio de venta online. En este sentido, la presencia de este sector en Internet ha crecido un 5% en el último año y ya son unos 2.700 establecimientos los que cuentan con su propia página web y algo más de 2.000 están presentes en redes sociales como Facebook o Twitter. Esta primera sesión contó con la participación de la farmacéutica especializada en estrategia y gestión digital, Inma Riu, también con el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, Ramón Jordán, el presidente de la Comisión Sectorial de Sanidad de la Cámara de Comercio, Javier Ruiz, y el gerente del clúster de salud, Aragel Carlos Lapuerta. La segunda sesión de este ciclo tendrá lugar el próximo 20 de julio y girará en torno a las estrategias en el comercio electrónico de la mano del consultor de marketing digital Ramón Añaños.